Tenemos más noticias. Pamela Martínez y su esposo Jimmy Salazar habrían obtenido títulos de maestría de forma irregular en la Universidad de Guayaquil. La denuncia se la presentó ante la Fiscalía y el Centro de Estudios. Inició una auditoría para determinar si aquello efectivamente ocurrió. Salazar afirmó que el próximo lunes se pronunciará sobre este tema. Hasta la Fiscalía de Guayas llegó el abogado Pedro Granja para denunciar que a la Federación de Abogados les había llegado un documento en el que un exsecretario de la Universidad de Guayaquil afirma lo siguiente. Entre los títulos académicos de cuarto nivel que no suscribí en mi periodo por falta de información y por no haber reunido los requisitos de ley están los siguientes. Título, especialista en contratación pública y control gubernamental. Correspondiente a Pamela María Martínez Loaiza. Avancemos. Título, especialista en contratación pública correspondiente al señor abogado Jimmy Román Salazar Gaspar, cónyuge de Pamela Martínez Loaiza. Pero que no son esos los únicos casos. Según el documento, hay más irregularidades. Él dice lo siguiente. Es solicitado que se realice una detenida, una milimétrica investigación, una auditoría a toda la especialidad en contratación pública. Dice lo siguiente. Pero en el año 2007. Lo cual las autoridades de la Universidad de Guayaquil jamás hicieron. El interventor y rector de la Universidad de Guayaquil, Roberto Pazleig, reaccionó de inmediato. Indicó que se iniciará una auditoría para verificar en el ámbito administrativo lo que se denunció ante la justicia. Hemos iniciado las acciones previas al interior de la universidad para acopiar o recabar los elementos de juicios y determinar si realmente, de acuerdo a nuestra institucionalidad y autonomía, el hecho que se manifiesta constituye infracción para dar el procedimiento pertinente. Según Granja, se habría cometido un delito y debe ser sancionado por lo que se espera, una actuación diligente de la fiscalía. Falsificación y uso de documento falso que está señalado en el artículo 328 del Código Orgánico Integral Penal con una pena de 5 a 7 años en el caso de los funcionarios públicos que los pidieron en forma fraudulenta y de 3 a 5 años en el caso de Jimmy Salazar y Pamela Martínez en el caso que los siguen utilizando. En abril de este año, la Universidad de Guayaquil destituyó a 13 funcionarios por la entrega de un título de maestría con irregularidades. A la ex vicepresidenta de la República, María Alejandra Vicuña.